...del cotejo de productos. Parte último, Skak Dani. De inmediato, Madeo toma la punta. En el segundo lugar se ubica por fuera, Falcón Rojo. Va recorriendo de esta manera los primeros 200 metros con Madeo en la punta. Madeo ha sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Fernandinho. En el tercer puesto, Falcón Rojo. En el cuarto lugar, muy cerca, Onassis. De esta forma se van acercando a los últimos 700. Es Madeo el que marcha en la delantera. Madeo adelante llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo, Fernandinho. En el tercer puesto, mejorando Fluminante. En el cuarto lugar, Onassis. Luego lo hace Superstar. Más atrás ha quedado Skak Dani. A continuación, Falcón Rojo. De esta forma van ingresando a la recta final. Madeo marcha en la delantera. Madeo llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo, Fernandinho. En el tercer puesto, Onassis. En el cuarto lugar, Fluminante. Último, 150. Y en la punta marcha Madeo. Madeo llevando dos cuerpos de ventaja. Onassis pasa al segundo lugar. Último, 100. Madeo en la punta. Madeo dos cuerpos de ventaja. Onassis en el segundo lugar. Y ganó Madeo. En el segundo lugar, para Onassis. Tercero, Fluminante. Cuarto, Fernandinho. Luego, Superstar. Más atrás remate Skak Dani. Gana el clásico Cotejo de Productos al número uno, Madeo. Con Carlos Trujillo.